El rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Covacho, y el consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, presidieron el pasado día 27 el acto de entrega de distinciones a los alumnos que han conseguido premios nacionales en sus estudios por sus expedientes académicos. Durante el acto celebrado en el edificio de Convalescencia, recibieron un diploma y la insignia de esta institución docente Ana María Jiménez Waldo, de Pedagogía, Francisco Alberto Gómez Moya, de Filología Inglesa, y Jesús Yepes Nicolás, de Matemáticas. Una mención al Premio Nacional de Pedagogía, a la Licenciatura de Pedagogía, y un reconocimiento al esfuerzo que mis compañeros y yo hemos hecho durante tanto tiempo y que nosotros solamente hemos contribuido un poco a la excelencia que realmente aporta la universidad con sus profesores. Agradecer este pequeño homenaje que nos rinde nuestra casa y a todos los profesores que hemos tenido por su formación, a nuestra familia. El reconocimiento más importante de toda mi labor académica a día de hoy. O sea, que es algo muy grande para mí y para toda mi familia, la verdad. Espero que esto no se quede en un mero papelito, sino que la universidad nos apoye y no quedamos en el olvido, sino que nos apoye para seguir adelante y podamos desarrollar nuestra actividad investigadora y docente en la propia universidad. En la misma convocatoria también resultó premiado Antonio López Velasco, de la titulación de maestro, que no pudo estar presente en la entrega de distinciones.